La beta de Illuvium Overworld está siendo todo un éxito. Ya hay más de 2 millones de usuarios en lista de espera y todo tipo de influencers, incluido jugadores de Teamfight Tactics, están probándolo. Llamado por muchos la mezcla perfecta entre un Pokémon para adultos más Teamfight Tactics, ¿qué carajos es Illuvium realmente? ¿Contra qué va a competir? En este vídeo voy a explicarte en detalle todos sus modos de juego y vamos a responder a esta pregunta. Y ya, dicho eso, vamos al lío. Si no has conseguido acceso a la beta todavía, puedes registrarte en el link que te dejo en la descripción porque cada cierto tiempo van a ir invitando a más gente. Y además ya me han confirmado que para enero de 2023 voy a poder sortear accesos directos a la beta para la comunidad. Todavía no sé el formato ni en qué red, pero activa la campanita y atento a los próximos vídeos porque daré más detalles. Pero bueno, volvamos al tema. Illuvium Pokémon Teamfight Tactics, ¿qué es? Para entender esto bien vamos a preguntarnos, ¿qué vas a hacer en Illuvium? ¿En qué vas a gastar más parte de tu tiempo? Con la info que tenemos hoy en día, si juegas a Illuvium vas a estar gastando la mayor parte de tu tiempo en Illuvium Overworld. ¿Y qué vas a hacer en Illuvium Overworld? Allí vas a recoger recursos, fabricar mejoras para tu personaje y tu droide y capturar a los Illuvials que te van a permitir tener tu equipo competitivo. Y salvo el hecho de que el sistema de combate es un autobattler, podemos permitirnos crear esa asociación de que Overworld es igual a Pokémon. Ahora bien, no te adelantes porque este Pokémon depende de una economía circular o de un triángulo, mejor dicho. ¿Por qué? Pues porque la actividad en Overworld necesita de combustible. ¿Y el combustible de dónde se obtiene? Pues a través de las tierras jugando a Illuvium Zero. Además ya sabemos que en Overworld vas a poder vender gran parte de lo que obtengas, pero tu principal aspiración va a ser conseguir los Illuvials más difíciles y comerciar con ellos, esas criaturas adorables y no tan adorables del mundo de Illuvium. Y que él proporciona valor a los Illuvials, su competitividad y los premios que se otorguen en Illuvium Arena. Así que de esta manera los tres modos de juego, los tres mundos, se alimentan y se necesitan el uno del otro. Si bien puedes centrarte en solo uno de ellos, si quieres disfrutar de la experiencia completa probablemente tengas que participar de todos a la vez. Y eso es lo especial de Illuvium, que es como un universo o una franquicia, aunque ellos lo llamen Interoperable Blockchain Gaming o digamos juegos blockchain interoperables. Así que dicho eso, puede que os estéis preguntando lo mismo que yo. Si Overworld es Pokémon, ¿qué son los otros dos juegos? Bueno, empecemos con Illuvium Zero, cuya alfa se espera para los próximos meses. ¿Qué sabemos del gameplay? ¿A qué se va a parecer? Lo que sabemos es que va a ser un juego de construcción y gestión de recursos donde según tu tierra vas a elegir qué edificios construir, qué combustible extraer y qué tecnologías desarrollar. Y además te cuento un secreto. Aquí realmente no solo vas a obtener combustible, sino que también vas a obtener patrones o blueprints que te permiten fabricar cosméticos para ti y tus Illuvials. Y estos son exclusivos de Illuvium Zero y que no conseguirás si no participas en este modo de juego o bueno, realmente también si no vas al marketplace y los compras a golpe de talonario. Pero, ¿qué experiencia de juego ofrece Zero? Podríamos decir que se parece a un Mini Sim City o incluso siendo de tin queso podríamos decir que se parece a un Clash of Clans porque es el único de los tres juegos que se va a poder jugar en dispositivos móviles. No obstante, sí que es cierto que a diferencia de Clash of Clans, o al menos que yo sepa, no habrá PvP ni desarrollo militar en Zero. Tenemos dos comparaciones ya. Overworld es igual a Pokémon y Zero es igual a Sim City barra Clash of Clans juego para móviles. Queda uno más. Arena. ¿Qué es Illuvium Arena? Lo lógico sería decir que es un Teamfight Tactics. Es un autobattler, tiene razas, tiene clases, tiene sinergias, blanco y embotellan, ¿no? Bueno, la realidad es que para mí no es exactamente Teamfight Tactics. ¿Por qué? Porque el problema es que la mayoría de autobattles populares y además con estas mecánicas tienen este modo de juego draft con unidades aleatorias, una economía y un carrusel donde ocho jugadores se enfrentan entre sí a lo largo de diferentes rondas hasta que el último quede en pie. Pero realmente ninguno de los modos de juegos anunciados para Illuvium Arena va a disponer de esta mecánica. O sea, tanto el modo Ascensión como el modo Leviatán están pensados para que sean uno contra uno, uno más equilibrado y competitivo y el otro, eso sí, más libre y arriesgado y con sistema de apuestas. Pero si lo piensas bien, la realidad es que para mí al menos Arena se parece un poco más como al Pokémon Coliseum con un duelo de entrenadores donde en lugar de alternar Illuvials o Pokémon por turnos, directamente enfrentas a equipo versus equipo. Eso sí, no se sabe cómo será el combate tampoco, porque con la mecánica de autobattler, ¿cómo vamos a ir alternándonos? ¿Habrá un tiempo para espiar y reaccionar a la composición del adversario por ronda o cómo funcionará? O irán colocando Illuvials turno por turno. Lo que sí sabemos es que no será un uno contra ocho. Lo que me lleva a que tenemos que volver a las definiciones y cogerlas todas con pinzas. Overworld igual a Pokémon, Zero igual a SimCity, Arena igual a Teamfight Tactics. Con sus parecidos y diferencias, eso sí, lo interesante es que Illuvium es único en muchos aspectos y eso es bueno. Aspiran a ser una franquicia de juegos interoperables con más modos de juego, bueno, no está mal tampoco. Por mí primero eso sí, que empiecen con estos tres modos de juego, que tienen buenas sinergias entre sí, que mantienen un ciclo económico interesante y que les funcione bien porque además es que todavía no hay nada asegurado. No es fácil, pero al menos lo mostrado hasta ahora tiene buena pinta y veremos si para 2023 y 2024 siguen con ese momento. En todo caso, ¿qué piensas tú de las comparaciones? ¿Qué quieres ver en Illuvium? Y si no sabías nada de este proyecto antes, ¿qué te ha parecido? Si te interesa participar en alguna de estas betas, ya sabes, atento porque se vendrán sorteos pronto. Y si quieres saber más detalles de la economía de Illuvium, te dejo el vídeo anterior donde lo explico mucho más en detalle. Cualquier duda sobre el vídeo puedes dejármela en los comentarios o pasarte por mis directos de Twitch. Yo por mi parte ya me despido, muchas gracias como siempre por tu apoyo, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!